En Baja California el nivel de desabasto ha llegado a un nivel crítico, 100% de las gasolinas de Mexicali se encuentran sin gasolina y se han presentado problemas para abastecer a las estaciones por los bloqueos en todas las centrales de almacenamiento. Ahí se encuentra mi querido Jorge Nieto, voy contigo Jorge. Yuridia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos desde la ciudad de Mexicali en Baja California, donde hace apenas escasa 6-7 horas se reabrió el centro de distribución de Pemex, conocido como La Rosita, lo que ha traído como consecuencia que poco a poco, como observas a mi espalda, se venga restableciendo el servicio de abasto de combustible en esta importante ciudad del estado de Baja California. Hay que hacer mención que la ciudad estuvo a punto de entrar en crisis, ya que el 100% de las gasolineras que se encuentran en ella tuvieron que cerrar en días anteriores, ya que no tenían gasolina para vender esto debido a un bloqueo que se estuvo llevando a cabo durante varios días por un grupo ciudadano que se manifestó en contra del incremento a los combustibles. Los hechos del desalojo se dieron durante esta madrugada, durante después de un diálogo con elementos de la policía federal, los propios manifestantes decidieron retirarse sin oponer mayor resistencia y permitieron el libre tránsito para que salieran las pipas de Pemex y poco a poco han estado llegando a las gasolineras como la que se encuentran a mi espalda para ir abasteciendo y éstas puedan suministrar el servicio a sus clientes. La primera pipa salió aproximadamente a las 6.30 de la mañana y fueron resguardadas también por elementos de la policía federal y las distintas corporaciones que se encuentran en estado. Vamos a continuar dándole seguimiento a esta información y los mantendremos informados. Regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias Jorge Nieto. Imagínese el 100% de las gasolineras sin combustible. Afortunadamente parece que ya va a empezar a resolverse.